¡Hola, María! Gracias, Polina. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Morphe! ¡Tanto tiempo! ¡Qué lindo estés por acá, María Marta! Encantada de estar. Te veo tu programa desde Miami. ¿Sí? Sí. Te vi el otro día desde Miami, o sea que se ve que sale y en otros países también, ¿no? En otras ciudades. Recibimos un montón, un montón de mensajes de todo el mundo, afortunadamente. Bueno, me están viendo en Miami también, así que encantada de estar con vos y con ustedes y cantar unos poleritos bonitos. Divino. Final de lujo. Aparte, venimos embocando el otro día. Vino, chico, no va, revino, María Marta. Venimos, lujo. ¡Qué lujás! Cuando vamos de lujo, vamos de lujo. Todos amigos, todos amigos. Me encanta que sea así. María Marta Saralima. Arriba la música. Canta para nosotros, quizás, quizás, enganchadito con ¿Quién será? Muy bien, dos poleritos lindos. Gracias. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Ya se pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás. ¡A María Marta Saralima! No voy a hacer de Vedet. ¿De Vedet? No. Bueno, ¿por qué no? Nunca se sabe. No, me pelé con Moria, no quiso. No quiso Moria, qué cosa, ¿eh? ¿Cómo voy a ir de Vedet? Voy a hacer lo mío, a cantar lo mío, por supuesto. Y aparte, ¿la verdad? Sí. ¿Sos la mejor en lo tuyo? ¿Para qué? ¿Para qué le vas a entregar medio metro a nadie? ¿Me regalás otro? ¿Qué tenés? Sí, tengo. ¿Quién será? A ver. Iban unidas. ¿Iban unidas? Iban unidas, ya no. Ya no, van de nuevo, no importa. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si lo podré encontrar, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a querer, yo no sé, yo no sé. He querido volver a sentir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será el que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? pareja después finalista del mundial de tango y de verdad cuando le pedís un bolero te lo regala uno de los boleros que mejor versión a María Marta es ese bolero divino que le llama sabor a mí a vos te gusta especialmente ese bolero es la segunda vez que lo canto nada más la segunda vez y con piano solo que nunca canto con piano solo es un lujo de verdad para nosotros es precioso vamos a ver si te sale lindo yo creo que sí sabés sabor a mí qué lindo bolero tanto tiempo disfrutamos de este amor nuestra salva se ha acercado tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también sabor a mí si negaras mi presencia en tu vivir bastaría con abrazarte y conversar tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí no pretendo ser tu dueña no soy nada yo no tengo vanidad que mi vida doy lo bueno yo tan pobre que otra cosa puedo dar pasará más de mil años muchos más yo no sé si tengamos la eternidad pero allá tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí sabor a mí sabor a mí sabor a mí y hola qué divino de verdad tengo uno tremendo ¿cómo? tengo otro tremendo que la gente me lo pide siempre habla de un hombre del cual estuve muy enamorada que se llama Sandro entonces siempre que hago mis shows me piden que cante esa canción que él escribió para nosotros o para mí y la grabamos juntos yo sé yo quiero contar primero quiero agradecerte mucho que estés acá de verdad tengo muchas ganas de ir a Dios sagrita a Mariano Mariano le conozco la voz sí yo también fíjate en Ibi por donde estaba pero claro quería aclararlo Plumas en la noche es como una nueva etapa donde encabeza María Marta Serralima con Moria Kazan es cierto la versión anterior fue fue diferente me muero ganas de ir a verlo de verdad debe ser muy divertido en un mismo show compartir ver a las dos grandes ¿no? ahí arriba pero no me voy sin robarte una más sí ¿sabés que están todos los varones acá esperando? las chicas quieren las chicas quieren un bolero más y los varones están a diez minutos de reloj a diez minutos de reloj de ver el momento histórico en el cual Messi abrazó a Minguito para los que nos gusta la tele para los que amamos el fútbol para los que nos gusta el humor sabemos que vamos a estar ahí viendo un momento histórico que después durante años lo vamos a ver y yo quería preguntarte antes María Marta de todos los momentos que viviste en tele ¿cuál es ese que recordás con mayor cariño qué momento de los que la vida te regaló en televisión darías cualquier cosa por volver a saborearlo un ratito? cada vez que estuve en televisión era un placer salvo una vez que canté un tema entero con mi hija y cuando llegué a casa lo había grabado no se oyó la voz de ninguna de las dos ¿te pasó eso? en Canal 9 ¿en serio? las dos cantando como locas y nunca salió el sonido y nunca entendieron que no había salido el sonido no o sea vos te cantaste todo con tu hija todo con mi hija en dos voces que había venido a Estados Unidos canté y al aire no salió éramos así no terminó no terminó el sonido terrible y nunca se enteraron los de Canal 9 yo le dije no salió la voz ¿cómo no va a salir? no nadie se enteró me muero por buscar ese momento hace unos años pero terrible no todos los momentos en los que estoy en televisión porque canto lo que me gusta nadie me obliga a cantar nada entonces canto lo que me viene en gana claro y siempre sale lindo ahora que lindo salió recién con el pianito solo que lindo salió recién un aplauso para el maestro que bien bravo y ahora si Daniel García Hernández cosas de la vida es mi director musical hace 34 años y ya la vas conociendo ya la vas conociendo un poquitito cosas de la vida es esa canción de la que me hablabas si letra y música de Sandra letra y música de Sandra es preciosa a ver a ver a ver Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra verte bien. Y además, por otros me enteré que por fin ya, ya no estás sola. Yo, yo sigo igual. Ya lo ves, con unos años más. Es verdad, con menos ilusión. Es normal, la vida es dura. Eso es verdad, ya lo sé. La vida se nos va sin querer. Más puedo recordar que una vez soñamos juntos. Cuando los dos el amor quisimos intentar sin lograr podernos abrazar. Y una vez la vida duele. ¿Cómo olvidar cuando en una reunión rozamos nuestra piel y el mundo se defumó? La confusión nos invadió a los dos sin poder descifrar. ¿Qué estaba sucediendo? Me quedé sin aliento. No podía besarte y en silencio te amé. ¿Cómo olvidar que después nos fuimos a pasear junto al mar, tratando controlar la ansiedad de estar tan cerca? Pero después, ¿qué pasó? Jamás encontraré la razón. Pues algo sucedió y al final no se tuvimos. Al amor nos negamos. Fuimos cobardes. Y aquello se quedó sin final. Y hoy en ayer, repite la reunión. No se puede creer. Son cosas de la vida. Estás aquí, de nuevo frente a mí, fingiendo conversar. Pero estamos temblando. Tal vez imaginando. Un final diferente. Un final diferente. Si volviera pasar. Es tarde ya. Y me iré. Termina la reunión. Ya lo ves. Yo te puedo llevar. ¿Dónde vas? No. No me molesta. Quizá tal vez. ¿Por qué no? Quisieras conversar. Como ayer. Podríamos pasear. Podríamos pasear. Junto al mar. Como lo hicimos. Y quizá continuemos. Aquella historia. Que una vez se quedó. Sin final. ¡Bravo! ¡Genial! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bueno! Me quedan tres minutos, tengo tres opciones, que se baile otro tango, robarte media canción y me voy a ocupar estos tres minutos de entender qué sentís cuando te plantás en un escenario y cantás, porque fuimos cobardes, no tuvimos el final que teníamos que tener, a dúo con un hombre tan importante en tu vida que ya no está. ¿Qué te pasa cuando cantás esto? De ser muy fuerte. Bueno, yo fui parte de la cobardía, porque yo también, hubo cosas que no me animé, porque es muy difícil estar con una estrella tan grande como Roberto, como Sandro, o con cualquier estrella. No se puede convivir con ellos, porque generalmente te va mal cuando son dos artistas. Yo también estaba en un gran momento, pero nunca fui Sandro, porque él era un símbolo sexual. Pero lo importante es que lo quise un montón y tuve el mejor de los recuerdos siempre y nos seguimos hablando hasta un tiempo antes de que él muriera. Claro. Y lo recuerdo con mucho amor. ¿Y qué sentís cuando cantás eso? Cuando lo oigo la voz. Claro, yo imagino, público adelante, plumas en la noche, es un suceso, la noche arranca de nuevo y viene el astro. Pero, digo, ¿qué te pasa cantar en público con la voz de alguien tan importante? Para vos no es una grabación más, sí, Sandro. Sí, exacto. Para Roberto, para vos. Sí, y él me llamaba a Miami y me iba pasando la letra a medida que le iba escribiendo. Y hay una cosa que no le explico acá, pero en realidad, a medida que me la iba diciendo, yo decía, yo esto lo viví con él, ¿cómo se acuerda a él? Era en un boliche de Coronel Díaz y Las Heras, y Libertador, que es conocidísimo, ahí nos encontrábamos y ahí fue que él estaba repitiendo en esta canción ese momento que ya había pasado todo lo nuestro, pero se ve que él lo tenía adentro y yo lo reconocí y me di cuenta de que él también había estado muy contento conmigo. Mira, Marta, gracias por venir a la Peña. ¡Bravo! Gracias, de verdad. ¡Bravo!